Marica Si, tu El de los cascos Si, puedo ir aca Ahi viene nuestro pasaporte No vale, que van pa'alli Eh? Di unas palabras, eh? Que todos iban pa'alli, no? He perdido mi palestado Que desgracia, no? Mas grande Unas palabras Andres Y ya lo tenemos Fuck you man Enmarcamos Pa' estar un grato Y aquí es cuando se termina la película Y aquí es cuando se termina la película